Buenas tardes a todos, hoy estamos con un compañero más, nos acompaña Juanito, uno de los percusionistas suplentes que a veces nos acompaña, el otro era el Chirri, el que el otro día se cantó las rabeladas a lo pesado. Y vamos a empezar tocando el pasacalles de Navárez en medio. Este pasacalles lo recogieron aquí los hermanos Alberto y Edu, de los antiguos dulce dineros de Navárez, del tío Jerónimo. Así que va por todos vosotros el pasacalles de Navárez. Y como han dicho nuestros compañeros, el que quiera que baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!